Hoy He venido a alabar He venido a entregar Toda mi adoración Mi buen Jesús Yo sé que estás aquí Yo te puedo sentir Eres tan real Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Enciende mi corazón Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Enciende mi corazón Jesús Yo te adoro Jesús Yo te adoro Jesús Yo te adoro Te adoro Señor Jesús Yo te adoro Jesús Yo te adoro Jesús Yo te adoro Te adoro Señor Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Enciende mi corazón Tu cuerpo Tu cuerpo Tu sangre Tu sangre Me da vida Enciende mi corazón Jesús 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 Yo te adoro Jesús Yo te adoro Jesús Te adoro Señor Jesús, yo te adoro Jesús, yo te adoro Jesús, yo te adoro Te adoro, Señor Amén